Andi. Hola. Hola, hola. Soy Néstor. ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué te apetece hacer? Can you send my love tonight? It comes with a warning. I'm missing the wheels to fight. It comes with a warning. Él no va a tener ningún miedo de eso, tío. Esto no tiene que pasar. No pienses eso, tío.